Y ya abren la compuerta, si están en carrera, Victorino el soplapote lucha en los primeros 100 metros, el soplapote pasa a la delantera y despega cuerpo y medio, Victorino adentro para el segundo lugar, a unos tres cuerpos para el tercero, están luchando estrella del Poké, Gran Sonté y Redactor, el último lugar a cuerpo y medio es de Mallorquin, que ahora se mete en la lucha ahí para el quinto lugar, entrando en la recta lejana a la parte de adentro, Victorino pasa a la delantera y despega un cuerpo, el soplapote al segundo, a unos ocho cuerpos en el tercer lugar, Gran Sonté que despega cuatro sobre Mallorquin, luego estrella del Poké y último queda Redactor, pasando el poste de los 800, sigue dominando la carrera Victorino, en los 700 se despega con tres cuerpos, el soplapote al segundo a cinco, Gran Sonté en el tercero, a unos seis para el cuarto lugar, se coloca adentro estrella del Poké, faltando 500 metros para el final, Victorino cómodo al frente, con cuatro cuerpos de ventaja, al segundo lugar, el del soplapote para el tercero, Gran Sonté en pelea, con estrella del Poké que adelanta adentro, Victorino cómodo, cinco cuerpos de ventaja aquí, en los 200 metros finales, sigue Victorino con cinco cuerpos para el segundo lugar, se defiende el soplapote de estrella del Poké, va a ganar nuevamente, Gunga López, Victorino por no menos de cinco a seis cuerpos para el segundo, cerradamente ahí aparentemente lo consiguió estrella del Poké, sobre el soplapote, el resto atrás con Mallorquin último.